¡Gracias! 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 ¡No hay democracia! ¡La democracia en Argentina no existe! Acá estamos peor que en la dictadura. Es un gobierno represor que no da trabajo, que no da vivienda. La democracia no es votar. La democracia es participación y es igualdad. Y acá nada de eso existe. Mirá, se siente con ganas de luchar. Se siente que vivimos para algo importante. Se siente que nuestros hijos están presentes. Se siente que la juventud siente. Se siente amor. Se siente fuerza. Fuerza y libertad. La libertad que la vamos a conseguir porque tenemos con qué. Porque no les tenemos miedo. Y porque no aceptamos nada de lo que va al sistema. A nosotros no nos van a comprar con dinero. No nos van a pagar la sangre de nuestros hijos. Eso tan dicho que la sangre derramada no se va a negociar, a nosotros no la negociamos. Que estamos orgullosos de nuestros hijos. Y nos sentimos bien. Somos viejas, pero con una mente de joven. Y así estamos. Bien. Somos viejas, pero con una mente de juventud. ¡Argentino! 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 ¡Gracias!